Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solsona, abogado laboralista, y hoy estreno sección en este canal de YouTube. La voy a llamar Café Crítico, que, como su propio nombre indica, trata de dar una opinión crítica sobre algún asunto relacionado con el mercado laboral, mientras me tomo tranquilamente un café como éste. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre la implantación del registro de jornada en el año 2019, obligatorio para todas las empresas a partir de mayo de 2019, y que intentaba dar solución al problema que suponía el ingente número de horas extraordinarias que realizaban los trabajadores, y que en su mayoría quedaban impagadas y, consecuentemente, no cotizadas a la Seguridad Social. Dos años después, parece que los resultados no han sido los esperados. Según las estadísticas, en el año 2020, los trabajadores realizaron la friolera de 320 millones de horas extraordinarias, de las cuales el 50% quedaron impagadas. Esto supuso una pérdida para los trabajadores de 2.500 millones de euros y 750 millones de euros para la Seguridad Social. Por tanto, parece que, si bien se trata de un paso adelante, la implantación del registro de jornada necesita mejorar. En su aspecto práctico, no ofrece una solución a todos aquellos trabajadores que realizan una o dos horas extra todos los días y no ven ni un solo euro por este exceso de jornada. Es bastante evidente que esta implantación novedosa de obligar a las empresas a llevar un control de jornadas, el horario de entrada, horario de salida y número total de horas trabajadas, necesita una mejora, necesita sofisticarse. En muchas ocasiones, por lo que me cuentan los trabajadores, las empresas les presentan una simple tabla de Excel rellenada a mano que les obligan a firmar bajo amenaza de represalias de todo tipo, desde empeoramientos de las condiciones laborales hasta incluso el despido. Claro está que muchas empresas cumplirán con la llevanza de este registro de jornada, pero bueno, en mi caso, dada mi profesión, solo veo los peores casos, por lo tanto, por defecto profesional, tengo que opinar esto. En cualquier caso, es posible que una sofisticación de este control de jornada, pues mediante aparatos de entrada y salida, en el cual fichan los trabajadores con una huella digital o con una tarjeta nominativa, pudiesen ser más eficaces para el control de jornadas de los trabajadores y de horas extraordinarias que realizan. También es posible que la inspección de trabajo deba realizar mayores esfuerzos para controlar que efectivamente las empresas cumplen con la correcta llevanza de estos registros de jornada. Llegado a este punto, os invito a participar en la sección de comentarios de este vídeo y a ofrecer vuestra opinión, que al fin y al cabo es la realidad, lo que realmente sucede en vuestras empresas y en vuestros casos particulares. ¿Realizáis horas extraordinarias? Estas horas extraordinarias están contempladas en el registro de jornada que firmáis al empresario. ¿Este registro de jornada es fiel a la realidad o está falseado? ¿Se os pagan las horas extraordinarias? ¿Se reflejan en nómina? ¿Se cotizan a la Seguridad Social? Opiniones que espero leer de todos vosotros y que espero comentar en un vídeo próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!